Estamos en Testigo Directo con Rafael Poveda. 5.000 niños y jóvenes con sobrepeso y otro tanto con problemas de anorexia están en grave peligro aquí en Colombia. Bienvenidos a Testigo Directo, soy Rafael Poveda y los invito a ver este especial denominado El peso de la vida. Encontramos en Medellín, Colombia, el dramático caso de dos hermanitos a quienes la bulimia y la anorexia los llevó al borde de la muerte. Por fortuna, un equipo médico los salvó. Según el diagnóstico, solo les quedaban nueve días de vida. Isabel Cristina Ramírez tiene esta primera historia. Siempre va a estar martirizándolo a uno. Como ya una obsesión. Estar a la apariencia de Daniel y Angélica Ceballos hace dos años. Y ver que adelgazas es un privilegio, un orgullo. Pero después ya quieres más, más y bajar y más. Y al final ya no quieres ser normal, sino ser un esqueleto. Porque eso es estar flaco. En el otro extremo están jovencitos como Steven, con un sobrepeso de más de 100 kilos, con tan solo 12 años de edad. Muy difícil. Para todos ellos, la comida se convirtió en una pesadilla cuando cayeron en los extremos de la bulimia, la anorexia y la obesidad. Así estaban estos hermanitos de Medellín, Antioquia, cuando la Fundación Gorditos de Corazón llegó a rescatarlos. Por ejemplo, vean, ¿ustedes han estado en cita con psiquiatra o no? Se encontraron con un caso sin precedentes. Ni nos hablábamos, la verdad. Era como una relación como sombría. Es que no teníamos ni siquiera energía para caminar. La verdad, solo nos acosábamos yo en esta cama, ella en esta. Estaban aislados en esta casa, esperando la muerte. Hay un momento en que uno se rinde y dice, ah, bueno, entonces ella se va a morir, morámonos juntos también, como para acabar ya con esto, la verdad. Su salud estaba tan afectada, que los expertos que los evaluaron les diagnosticaron tan solo nueve días de vida. Verlo fue algo impactante, ya que estaba en un descontrol metabólico tremendo, pérdida de líquidos, estaba en una situación psicológica, emocional y física crónica, pues degradante. La pesadilla para esta familia empezó cuando Angélica tenía 15 años y se percató de que su apariencia no era similar a la de las estrellas de la televisión. Yo, en fin, no tenía autoestima, entonces empecé a ver que al yo no ser delgada, ser pues como las muchachas, que esta sí tiene futuro, porque puede ser modelo, puede ser aquel, cambio uno tan gordo, con esto no qué futuro va a tener, empiezan las depresiones, incluye mucho la televisión. Frustrada, después de intentar hacer muchas dietas, Angélica tomó la decisión radical de dejar de comer. Doña Miriam, su mamá, no tenía ni idea de qué le sucedía a su hija. Pues cuando Angélica resultó con eso, no sabía ni el nombre de esa enfermedad, nada, sino que dejó de comer, y yo era que comiera y ella no, que no iba a comer más. Ella dejó de comer por siete días. En su casa, mientras cuidaba de su hermano Daniel para que sus padres fueran a trabajar, la obsesión de Angélica aumentaba. aprendió a comer para luego vomitar. Entonces, ¿qué hacemos? Comer y otra vez vomitar. A uno hasta se siente orgulloso, pero entonces, y cree que lo puede manejar, pero cuando ya esto se vuelve un problema, empieza la rabia porque no puedes comer, porque tienes que hacer ejercicio, porque si comiste tienes que hacer esto, o si no vomitarlo, es un costo de problemas como una tortura mental. Aseguran los expertos que durante la última década, los casos de desórdenes alimenticios aumentaron considerablemente en toda América Latina. Aquí específicamente en Medellín, más del 17% de las jovencitas de entre 15 y 25 años han sufrido o sufren de bulimia o anorexia. Acá en Medellín la anorexia y la bulimia realmente es marcada. Es marcada porque acá en Colombia y sobre todo acá en Medellín, la idea que se vendió es una idea de una figura estética y una figura muy armoniosa. Estuvo el tema del narcotráfico que también influyó demasiado y aún sigue influyendo demasiado en el prototipo de las jóvenes. Pero el caso de su hermano Daniel es diferente. Él no conoció la anorexia o la bulimia por cumplir con los parámetros de belleza, sino por apoyar a su hermanita. Tal vez para tratar de ayudarla me metí en esto. En vez de ayudarla, me sumergí. No la ayudé a ella ni a mí. No nos ayudamos, sino que nos sumergimos más. ¿Cómo le parece esa gordura? En lo mismo, lo mismo, un tanto llevamos por ahí unos tres años juntos o cuatro, la verdad. Porque esto es una enfermedad de mucho tiempo. Hay que aceptar que has vivido un proceso y que le has ganado la muerte muchas cosas. Pero es más largo el proceso de recuperación. Hay que replantear muchas cosas. Ellos llevan dos años en terapias físicas y psicológicas y aún necesitan mucha ayuda. Que eso no es un día para otro tampoco. Que llegaron allá, ya están bien, que bueno, necesitan mucha ayuda. Porque usted, ¿cómo los ve? Paso a paso, han logrado avanzar. Pero siguen luchando y hoy, de la mano de Salvador Palacio, el hombre que les salvó la vida, dan su testimonio ante estudiantes. Para evitar precisamente estos trastornos. Está creciendo muchísimo. Es una enfermedad muy silenciosa. La vemos muy constantemente en los colegios. Vea, todos tenemos problemas. Su intención es prevenir a quienes quieran ingresar en el tortuoso camino de los desórdenes alimenticios. Saber que esto es algo que a todos nos puede pasar. La verdad, yo a veces no quisiera estar como antes, pero sentirme tan gorda. Pero no sé qué es mentira, qué es mentada, pero no, no es como una lucha. Siempre lo vamos a utilizar a uno. Por eso es que tal vez yo accedo también a estas entrevistas, porque hay tanta gente que no sabe, que está intentando empezar en este problema, porque creen que va a ser bueno, pero no, eso es un infierno. Ya uno comienza y no se puede salir. En el lado opuesto de estos dos hermanitos están miles de niños y jovencitos en el mundo que no pueden parar de comer. Bueno, si usted conoce a alguna persona que esté en problemas por la anorexia o bulimia, póngase en contacto con nosotros. Aquí, en ayuda.testigodirecto.com Ya regresamos. Vea más reportajes y crónicas en www.testigodirecto.com ¡Gracias!